Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. Lucía Morelba Marrero, en el área de elaboración de biseterías, hermosísimas además, y camisas bordadas. Lucía es productora de esta producción, valga la redundancia, alternativa, hermosa, genuina, y está recibiendo en este momento, desde el Banco Bicentenario, un monto de 1.218.750 bolívares. Además, nuestra camarada afro, que también muestra que nuestra cultura alternativa puede llegar a todos los espacios con bellísimos productos, porque lo hemos visto en otras ferias, textiles, artesanales, alternativos. De verdad que, Lucía, bueno, un aplauso para ti. Y se transforma nuestra economía. Así que, el compromiso de nuestro presidente, de nuestro gobierno, del ministerio, de nuestro Banco Bicentenario, que es ahora Banco de la Mujer también, en apoyar a las mujeres que son vanguardia de esta revolución y de esta revolución que es feminista, porque tiene como premisa la vida, la paz, el futuro y la alegría de nuestro pueblo. Y en ese, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorropo.